Enrique Ponce y Ana Soria R.E.A.P.A.R.E.C.N.I demuestran en qué puntos se encuentran. El torero decidió dejar por tiempo indefinido el ruedo tras los rumores de crisis con la almeriense. Enrique Ponce le lleva 27 años. Enrique Ponce y Ana Soria los llevó a tomar la decisión de desaparecer del foco mediático, pero las últimas imágenes que recopilaron desde Chance demuestran el verdadero estado de su noviazgo, por el que nadie apostaba. Mientras muchos decían que esto era un capricho de Enrique Ponce por el que había tirado a la basura su matrimonio con Paloma Cuevas, la pareja fue vista en las últimas horas y taparon varias bocas sin decir absolutamente nada. De hecho, ni el torero ni Ana Soria se percataron de que las cámaras los perseguían. Entre las fotografías que nos brindan desde Chance se puede ver a ambos tomados de la mano, acompañados de alguien muy especial, se trata del suegro del exesposo de Paloma Cuevas, Federico Soria, padre de Ana, con quien se lo había enfrentado en su momento por la relación de Ponce con su hija, algo que estaría muy lejos de la realidad. Las imágenes de Enrique Ponce y Ana Soria confirman que su relación va viento en popa. Ambos salieron a pasear por las calles de Granada, lejos de las redes sociales y del mundo cibernético, lo que podría haber significado un gran paso para ambos ya que desaparecieron completamente. Sin embargo, no dejan de ser un punto débil para la prensa. Sin dudas, a juzgar por las imágenes que parecerían totalmente espontáneas y que fueron publicadas en exclusiva por Chance, Enrique Ponce estaría pasando por un gran momento tras abandonar por amor no solo su cuenta de Instagram, sino que también decidió tomarse un tiempo de los ruedos y dedicarse de lleno a su romance con Ana Soria. Si bien Enrique Ponce no mencionó los motivos por los que abandonó momentáneamente su profesión, compartió esta noticia el pasado 28 de junio mediante un comunicado oficial en todas sus redes sociales, y aunque no mantiene su perfil activo en Twitter, el novio de Ana Soria no eliminó ni desactivó su cuenta, algo que sí hizo en la plataforma de la camarita. En este momento de mi temporada taurina 2021 he decidido hacer un alto en el camino y retirarme por tiempo indefinido.